Y el jugador de revelación 2021 es Percy Liza de Sporting Cristal Lo he visto jugar, estuvo en la primera final que se disputó Como todos sabemos ganó alianza, ganó alianza Hizo un gran partido, profes, soy alianza Hizo un gran partido Percy, tengo muy buenas referencias Es un jugador con un potencial increíble Esperemos que se vaya luego, que Cristal lo pueda soltar Y irse al extranjero a jugar Porque creo que es donde más va a aprender Donde va a tener un tipo de roce futbolístico diferente al que hay aquí Pero bueno, felicitarlo por la campaña, por el campeonato que ha hecho